Hola, soy Santiago Botas del Grupo Botix. Hoy quiero mostrar cómo es el armado de las canchas de fútbol tenis y las canchas de fútbol tenis con opción voley que fabrica nuestra empresa. Estas canchas se hacen en tres medidas, de 3x6 metros, 4x8 metros y 6x10 metros. Este video instructivo sirve para todas las medidas y los dos modelos. Voy a mostrar cómo se arma primero fútbol, posteriormente el voley para los que tengan la opción del armado de la red de voley más alta con los canios suplementarios. Esto es lo que usted va a recibir. Son los postes bajos, que son comunes para fútbol tenis. Los complementos, que son los postes más altos, que solo vienen en los kits de cancha de fútbol tenis con voley y las riendas para atar, riendas largas que son para voley, las más cortas que son para fútbol, las riendas para las sogas para atar la red, la red propiamente ha dicho que puede ser, esta red puede ser de 3 metros, de 4 metros o de 6 metros, dependiendo de la medida de la cancha, las cintas de marcación, que también varían de acuerdo a la medida de la cancha, los clavos de fijación de cinta con sus respectivas arandelas y las estacas para fijar las riendas. Lo único que van a necesitar para hacer el armado, quizá para un armado inicial, para abrir el embalaje, un cuchillo, algo para cortar, una tijera, y posteriormente un elemento contundente, que puede ser una piedra, un martillo, si la tierra está muy blanda o es arena, inclusive con la mano se podría llegar a colocar tanto los clavos de la cinta de marcación como las estacas de fijación de las riendas. Extendí la red ahí en el piso, como para que más o menos marcar cuál va a ser el área de juego, y ahora voy a extender las cintas de marcación, voy a marcar la cancha, y posteriormente, ya con esa referencia, voy a poner los parantes laterales, ya sujetos a la red, voy a tensar con las riendas, y ya con eso va a quedar armado el conjunto. Así que, bueno, en este caso, las cintas vinieron a extender. Esta es una cancha a la mediana, de 4 por 8, así que cada una de estas cintas tiene 8 metros. Las vamos a presentar primero, ya tomando como referencia, como dije, esta red que coloqué. Presentamos una ahí, esto de a dos personas, es mucho más rápido, más del doble, porque entre dos ya lo pueden tensar, lo pueden estirar, y van viendo entonces antes de fijar las cintas, estas son las cintas de 4 metros, en el caso de las canchas grandes, permiten armarlas como canchas chicas, entonces de pronto, si usted tiene niños, y tiene una cancha de 6 por 10, pueden jugar adultos con la cancha completa, o si no, armarla más chica, simplemente es mover un poco las cintas de marcación, y que la red sea más amplia, no le va a molestar en absoluto, al contrario, le va a resultar en una cancha que va a tener más posibilidades. Bueno, ahora voy a fijar, clavo, arandela, y a clavar, mire que simple, superponemos las cintas, ahí en el medio, listo, ni necesité martillo, lo mismo vamos a hacer más allá, ya están colocadas las cintas, vamos a colocar la soga más corta, acá si la cámara me acompaña, la pasamos por la cinta que está en el extremo, le hacemos un nudo simple, lo hago despacito para que lo vean, una vueltita, meto las dos sogas por el agujero, ahí, es un nudo que, es un nudo bastante común, un lacito, y que no se va a ajustar, esto, ahora lo vamos a atar, en el caso de la cancha de fútbol tenis, que tiene la opción de volei, va a venir, un caño más largo, que es donde luego se introduce, por fuera el otro, y, esta orejita, ahí, hacemos un nudito así, y un segundo nudo, igual, este nudo se llama medio candado, le va a quedar bien, en el caso, y uso como ejemplo, la parte superior, que esta es la parte que va a ir dentro, acá después para volei, ¿cierto? pero en el caso de fútbol tenis, van a tener una terminación, que en vez de ser así, el caño, es un poco más corto, y tiene, dos agujeritos, entonces, lo que van a hacer, es, en vez de tomarlo, a estas orejitas, como, el caño de un lado, va a tener la punta que dijimos, para clavar en el pasto, y del otro va a tener esta pieza, lo van a, lo van a meter, por este agujero, y van a hacer el mismo nudo, que les explique antes, que es, un nudo simple, y otro nudo, exactamente igual, con eso es suficiente, bueno, ya colocamos de aquel lado, la, el parante, con las dos riendas, voy a mostrar, como es el procedimiento, para hacer lo mismo, desde este lado, esto es muy fácil, lo único que, lo primero que vamos a hacer, va a ser, en la base tenemos, dos perforaciones, vamos, vamos a usar, la que está del mismo lado, de donde atamos la red, podemos hacer, un nudo, como explique, el medio candado, que es un nudito simple, y otro nudito simple, a continuación, cualquier nudo, que se les ocurra, no es estricto, puede ser este, puede ser otro, un nudo, del de atar la pizza, cualquiera va bien, ahora tensamos un poquito, y ya definimos, para que quede, a 90 grados, en las cuerdas, en las cuerdas, en el caso, de las canchas de fútbol, tenis con opción voley, son las cuerdas medianas, sino, en el caso de fútbol tenis, son las cuerdas más largas, porque después vamos a ver, que las de voley, tienen unas riendas, más largas, para sostener el caño superior, vamos a hacer un lacito así, es un lacito que es igual, al que usamos, acá en la red, solo que en este caso, tiene el ojo, un poco más chico, muestro como se hace, doblan ahí, una vueltita, lo sacan por acá, y ahí está, en ese lazo, vamos a poner las estacas, son estacas, estilo andinismo, van a ver que tiran torcido, eso hace que, cuando uno tira, lo que está dentro de la tierra, tiende a trabajar de costado, y eso tiene mucho más agarre, que una estaca estándar, entonces, acá, en la orejita que tenemos libre, introducimos, la cuerda, dos nudos medio candado, que es el mismo que hicimos de este lado, es el mismo que hicimos abajo, es el nudo más común, hacemos dos, porque se llama medio candado, porque se necesitan dos, para que trabe, uno, dos, dos, así de simple, y ahora, ya sujetamos, nuestras estacas, abrimos más o menos ahí, a lo que nos dé las manos, calculamos, si es que cuando uno lo introduce, tiende a cortarse, entonces, le damos un ángulo, más o menos, que quede, la estaca a 90 grados, con la cuerda, nos fijamos que, la columna quede vertical, si está duro, lo podemos poner con un, con un martillo, acá, esta última, es la que me va a ayudar, a darle tensión al conjunto, muy bien quedó, bueno, y ahora, allá ya está atado, esta cuerda, mismo nudo, que venimos haciendo, en todo este momento, que es un nudo, simple, ahí, le toca dar un poquito, más de tensión, lo ajusto ahí, otra vueltita, me voy para allá, para terminar de, ajustar la red, si hace falta, es mínimo, yo le había hecho, un solo nudo acá, previendo esta situación, lo tenso un poquito más, ahí, uno, dos, ya tenemos, nuestra cancha, lista para jugar, la fortaleza de la faja, es una faja con, toda la red, tiene filtro UV, en este caso, también tiene un sistema, de ripstop, que son refuerzos, para que no se rompa, es un producto, de alta calidad, los tubos de acero, son, bien gruesos, buen diámetro, y ahora, voy a mostrar, cómo, convertir, esta cancha, en cancha de voley, para los, que compraron, una cancha, de fútbol tenis, esto ya está, terminado, la única diferencia, es que como les decía, el caño es un poquito más corto, termina acá, tiene una pieza cuadrada, con dos perforaciones, la instalación, es exactamente igual, ahora vamos a armar, la cancha para voley, yo ya la armé, de aquel lado, esto, como dije antes, es mucho más fácil, haciéndolo, de a dos personas, uno tiene, y demás, pero se puede armar de uno, no hay problema, lo primero que van a hacer, es en el tope, donde tienen las dos perforaciones, en una de las perforaciones, meten dos cuerdas, estas cuerdas, van a ser, las riendas superiores, las meten acá, y, le pueden hacer, un nudo a la misma cuerda, le pueden hacer, miren, yo le voy a hacer simple, un nudo acá, y ya no se me va, de este otro lado, vamos, a, atar, la red, ¿por qué el ato ahora? porque soy enano, no tengo una escalera, y, entonces de esa manera, puedo hacerlo mucho más fácil, que, si lo hiciera, cuando está arriba, cuando está arriba, mismo nudo, que habíamos marcado, ahí estamos, calzamos ahí, y ahora lo que vamos a hacer, es, ya sabemos que estas cuerdas llegan bien, hasta ahí, así que vamos a tratar de mantener, la distancia esa que teníamos, marcamos ahí, hacemos lazito, ahí, saco, vuelvo a colocar, lo mismo del otro lado, marco, hago el lazo, lazito común que habíamos hablado antes, saco, vuelvo a colocar, y ahora, estas, las ato acá, tensa un poquito, no mucho para meter en la línea, entonces tensan, sujetan acá, uno, miren, ahí se me fue un poquito, tensan, toman de acá, uno, un medio candado, otro medio candado, ya está firme de este lado, del otro lado lo mismo, mucho más fácil, ya esto tiene estructura propia, tenso, sujeto, un medio candado, un medio candado, ahí se me está deslizando la soga, vamos de nuevo, sujeto, ahí, hago el otro medio candado, muy bien, bueno, ya esto está empezando a tomar forma, ya tenemos nuestra red tensa, acá, yo la había atado más o menos, quedó, muy ajustada, voy a probar con esta medida, ahí van a ver que queda una orejita disponible, ahí van a ver que queda una orejita disponible, mismo nudito, como dijimos, dos medio candado, ya estamos, vamos acá, y vamos probando, la medida, en que la red queda cuadrada, ahí creo que está bien, doble nudo, termino de ajustar de allá, es mínimo, ya está, ya está muy bien, bueno, terminé la instalación, puede ver, cómo está el producto terminado, listo, para jugar, para divertirse, esto sirve para tierra, pasto, arena, ya le expliqué, cómo se instala, ahora, le toca a usted, conseguir, ayudante, participante, y, a divertirse, 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 Gracias.